Estamos aquí para pedir que se cumpla la ley, estamos aquí para pedir a Gas Natural Fenosa que cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos y para pedirles que cumplan también la ley catalana contra la pobreza energética. Es inaceptable, sencillamente inaceptable que en la cuarta economía de la zona euro haya personas que tengan que morir porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalos a sus ejecutivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas. Por eso entendemos que la oposición no solamente está en el Parlamento, también está aquí exigiendo a estas empresas que tienen un enorme poder político y que ejercen su poder político algo tan sencillo como que cumplan la ley. Si conseguimos que cumplan la ley, si hubiéramos conseguido que en Reus informaran a los servicios sociales del ayuntamiento de que a Rosa le iban a cortar la luz, a lo mejor hoy estaría viva. No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción. Por eso estamos aquí. En 40 lugares de todo el Estado se está señalando a Gas Natural como una empresa que viola los derechos humanos y que no respeta las leyes de nuestro país, la normativa internacional. Y las concentraciones de hoy forman parte de un proceso de lucha que no va a concluir hasta que el conjunto de los servicios básicos estén asegurados a la población de nuestro país. ¡Vamos, Rafa! ¡Hoy sin invierno! ¡Nadie sin luz!